¡Evajílalo! ¡Esta morrita está volada porque ranchero le llevó serena Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a contorrear Esta chiquilla es tan bonita y esta boquita seguro va a besar Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a mazatar ¡Qué bonito es que usted está! ¡Lleva para las bocas! ¡Lleva Solora! ¡Este es el rimbazo de Solora! ¡Lleva! ¡Dia Cielos de Virgen! Apasionado pa' los amores, de eso no hay duda, pues así era mi amor La tona, prendas la puerta, de un vestidito para salir a bailar Un grave destino dulce paloma, dile que tengo imperando su aroma Ya veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Son sus nueve y diez! ¡Animo! ¡Esta gente de Rosario se suma con saludos bonitos! ¡Ya, ya! ¡Ariocompa Pantera! ¡Nos seguimos! ¡Qué rito! ¡Complaciendo! El amor ranchero de las peticiones solicitadas esta noche te lo enviamos con mucho gusto en este gran acontecimiento HMO Musical ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hasta muy bien! ¡Thata los calabrances! ¡Eso! ¡Más dientes! ¡Gracias!